Ok, 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 ok Y seguimos rumbo al nuevo milenio Con Latino Total Mix Chupa tu paleta Y Lutero, y María, y Cristina, Carolina, y Liliana, y Janet, y Sofía, Seliné Y eso iba pa' mi pana Phil Clinton Que le encanta toda esa vaina Y esta es una música que le arraca la barriga al cielo La olla que tengo yo, ya me está volviendo loco La olla que tengo yo, ya me está volviendo loco Ya yo recuerdo que sé, se me está rompiendo el foco Ya yo recuerdo que sé, se me está rompiendo el foco Jesús Santísimo, tú es una olla de presión Mujer, acuérdate, si llega el cobrador, dile que tú eres soltera Tú sabes Hay que olla Hay que olla Hay que olla Hay que olla No tengo ni un chelo Estoy desbaratado Todo lo que tenía Lo he desempeñado Hay que olla Hay que olla Hay que olla Hay que olla Dios mío que olla Oye Y únase a la alegría Relatino total para recibir El nuevo milenio Alegría 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 Caribe. Hey, 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 hey. Sí, sí que toca, chico. Ahora sí que vengo sonando a diario, pegado en la televisión o en la radio. Un algo diferente, tremendo merenguito para toda mi gente. Pongas de movimiento, muevan el cuerpo. Esta música se baila hasta en los aeropuertos. Todos los problemas están resueltos. Así que con mi ritmo yo revivo los puertos. Lo que quiero es bailar, so. Con toda mi gente, sí. Con la chica sexy, ajá. Yo hasta latino, mis job. Mucho me he dado y bien me ha devuelto. Cuidado que el nazarismo es dos locos sueltos. A hembras o machos. A no son borrachos. Repitan a toro, muchachos. Ser toro. Uh, uh. Ser toro. Que baile mi gente. Ser toro. Uh, uh. Ser toro. Mira, muchacho. Ven acá. ¿Qué es lo que están diciendo por ahí? Dicen que es muy linda tú, muchacho. Que se parece a mí, eh. Se parece a ti. A mí. Igualito a ti. Ay no. Se parece a ti. Ven acá. Pero yo ni la conozco. Se parece a ti. A mí. Igualito a ti. Ay no. Se parece a ti. Se engancha otro con ese cuento. Yo tenía una mujer. Ella era tan de la cura. Una esposa de otro mundo. Ay Dios mío. Qué figura. Algo raro sucedió. Pero me quedé callao. Y la gente me decía. El menor. El menor. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo digo? Le pregunto a mis amigos. La mujer embarazada. Y ese muchacho no es mío. Ay Dios mío. ¿Qué pasó? Dime qué pasó aquí. Que la gente en mi barrio. Ahora me dicen así. Se parece a ti. A mí. Igualito a ti. Ay no. Se parece a ti. Echa pa' allá muchacha. Se parece a ti. A mí. Igualito a ti. Ay no. Se parece a ti. Yo soy un hombre serio. Se parece a ti. A mí. Igualito a ti. Ay no. Se parece a ti. Cuidado no inventes. Se parece a ti. A mí. Igualito a ti. Ay no. Se parece a ti. Yo no juego brother. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Latino! ¡Vamos a pachanguiar! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas que no debo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, te lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Oh pelo! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Llámala, llámala, dile que venga acá Es que celosa está, no me quiere ni mirar Si la llamo no vendrá Hazte el favor, llámala, llámala, porque no puedo más Llámala, llámala, dile que venga acá No, no, no puedo más Por favor tráela ya Dale una mente más Que con esta cara Llámala, llámala, porque no puedo más Porque yo la quiero Llámala, porque yo la adoro Llámala Soba, soba Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos Y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños Lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos Yo quiero mandarte un regalito, ábreme tu email Y un disque con un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín, ni un chaleco de bobos Y un clasifico para el jardín, ni un palacio con madrugas quiero yo Yo no quiero para el jardín, ni un limo de mi no Poder que no me haga sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Yo no quiero para el jardín, ni un plástico de bobos Yo no quiero para el jardín, ni un limosín, ni un calcio de voz Yo no quiero para el jardín, ni un partido de bobos La Pintoro Miss Me estoy acobardando y voy a rotar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado en los sacas Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo doñado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por tindad Volviendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Pueden perder, perder en el alto Por una decepción Me gusta cuando mueves a mí tu cinturita Cuando tú estás bailando Te adueñas de la pista con esos movimientos Y esa precisión Cuando bailo contigo me sube la presión Y esa plaquita Es como un sorbelino Su cinturita Es como un remolino Y es mi plaquita Es como un sorbelino Su cinturita Es como un remolino La cinturita Rompe toda la pista Te mueve cinturita Moviendo la pascada Y esa plaquita Y esa plaquita Rompe toda la pista Te mueve cinturita Moviendo la pascada Y esa plaquita El moñoñón Que gandulón Tiene esa mujer El moñoñón El moñoñón Que gandulón Tiene esa mujer El moñoñón Una vieja se comió Cuatrocientos cacos de arenque El marido se le acercó Y le dijo vieja Tu si hiedes La mujer comió sopa de coca lía También comió arenque Y el marido se le acercó Y le dijo El moñoñón Que gandulón Tiene esa mujer El moñoñón El moñoñón Que gandulón Tiene esa mujer El moñoñón Que se baile el pom 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 Te bailo, te bailo, te bailo, te bailo